Dos células terroristas vinculadas con la organización siria Yabad al-Nursa fueron desmanteladas en Italia en dos distintos operativos en los que 14 personas fueron arrestadas. La Policía de Estado explicó en un comunicado que ambas operaciones iniciaron a primera hora de este jueves, coordinadas por la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo y ejecutadas respectivamente por la Guardia de Finanzas y la Policía en la norteña región de Lombardía y en la isla de Cerdeña. En particular, las investigaciones en la ciudad de Brescia permitieron desarticular una asociación delictiva de carácter transnacional constituida por 10 personas. Esa indagación fue relacionada con otra en la isla de Cerdeña, lo que llevó al arresto de cuatro militantes sirios y marroquíes acusados de formar parte de la organización queedista Yabad al-Nursa que opera en Siria. Con información de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex. Gracias.